Ahora sí Igual que aquella vez, nos tocó Adiós ¿Con quién vas allí? Con el monstruo Con el monstruo ¿Qué no es que yo le digo acá más? Porque si cabíamos en todos lados Si cabíamos, pues nos llevábamos al monstruo Y le digo, va a llevar al monstruo Le digo, va adentro Y yo no lo había entendido hasta que veo a la Jenny Ah, le digo yo Pues si monstruo le dice a la Jenny ¡Vájale! ¡Pásanos, pasanos! ¡Agárrala! ¡Ey, la venda! ¡Agárrala! ¡Majate por el coco! ¡Las patas de teléfono! ¡Ay, Dios! ¿Todavía se la vas a comprar? ¡Gárrala! ¡Ahora no puedo pintar! ¡Uy! ¡Vájale! ¡Pase! Comienzan las acrobacias Siento que vamos menos ahora, no sé por qué Uy, se quedaron atrás los bichos ¿Ves? Casi las regabas Tráfico, tráfico Los de Fobial Yo soy de Fobial, ve Ya me voy a ir a poner allá, a dar vía Ah, de tránsito ¡No! ¡Adiós! Y estos locos van a decir Se regresó por la mona Por los vistas ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, del Sevilla viene. Yo le dije al muchacho, si usted quiere vivir, no vaya con Franklin. Uy, con la chilla, la moto del camarón. No, 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 no. ¿Ahora no va aquí atrás de mí? ¿Ah? ¿Ahora no va atrás de mí? ¿Ahora no? Otro lugar que conozco por primera vez. ¿Ah? Otro lugar que conozco por primera vez. ¿Está bienvenido? No, ni el nombre le sabía. Ay, yo a la puta. No puedo todavía. Ya lo decía. Por eso no lo dije. En tu casa. En tu casa. Uy. Uy. Choque iba a ver. Manece bien, papi. Mira, Franklin va emocionado. Que allá va de primero. A ver si aquí vamos a los lisiados. Los dos lisiados. Los lisiados. Yo vamos a ir. Por eso vamos a espacio. Ajá, bastante. Uy. Va a haber movimiento aquí, bicho. Uy, tenés cuenta. Es rodada, como siempre. Todos. Un saludo. ahora cuánto nos vamos a tardar cuánto nos vamos a tardar una hora menos menos mira la moto de garza allá vienen en rojo es que la vi es bien cariñosa es bien cursi los lentes aquí necesitaba los lentes pero me los me los ganaron a ver el tiempo y 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 el bolsón de coco este río crece grandísimo por eso está el puente fíjate que yo aquí para allá es una gran comodidad que hay gracias al río y 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